A partir de hoy, los lunes, va a estar acompañándonos y trayéndonos diferentes temas. Pero hoy, exclusivamente, nos trae algo que justamente estábamos hablando antes de irnos a la pausa, ¿sí? Un tema bastante complejo de tratar y en el cual ha sido, bueno, el auge de todo el fin de semana anterior. De toda la semana, se puede decir, porque ha sido como que un anime de decir, bueno, hacemos algo lunes, entre semana, hasta llegar al fin de semana, que ha sido el gran festejo del Día del Amigo. Bienvenida, Noelia, con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chicos. Muy agradecida de estar acá. Muy buen día. Y bueno, vamos a comenzar con este tema justo lunes. O sea, qué loco que sea en la columna de nutrición el día lunes. Difícil, ¿no? Pero bueno. Difícil, pero necesario, importante. Le vamos a poner mucha onda, así que bueno. Vamos a comenzar con este tema que me pareció muy interesante, que es el Día del Amigo, como muy bien decías. Algunos comenzaron el lunes, otros comenzaron el miércoles, siguió el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, también con la familia, ¿por qué no? Y hablamos de este tema del consumo de alimentos o de comidas muy calóricas, porque cuando hay una juntada de amigos, se priorizan las comidas calóricas como el asado, el lomo, la pachata, la pizza, tacos, por ejemplo, también. Y quiero resaltar algo que es muy importante, sí, que siempre lo hablan en el consultorio, y es la comida social. Bien, la comida, más allá de tener la función de nutrirnos, de darnos nutrientes, de darnos energía, también existe la comida social, que es la comida que compartimos con familiares y amigos, que es igual de importante que la comida para nutrirnos. Entonces, está bueno no desperdiciar esos momentos, aprovecharlos y no dejarlos de lado, porque estoy de dieta, porque me estoy cuidando, porque eso no hay que dejarlo de lado, ¿sí? Y un consejo muy importante es, si estuvimos comiendo todos los días, por ejemplo, este tipo de comidas, es cuidarnos el resto del día, por ejemplo, si yo desayuno, cumplir con el desayuno con los nutrientes, en el almuerzo también, generalmente el tema de las juntadas ha sido en la cena, es lo que se prioriza, en la noche. Entonces, el resto del día mantener esa nutrición balanceada, tomar agua, no dejar de lado la actividad física, bien, y ahí logramos un equilibrio. Y hoy lunes, que ya es lunes y arrancamos no solamente la actividad laboral, sino que, bueno, o sea, no solamente dejamos de lado la juntada del día del amigo, sino que mucha gente ha vuelto a la actividad después de las vacaciones. Volvemos a lo mismo. No se muera de hambre, no esté todo el día a agua y lechuga, por favor, se los pido, porque eso es peor. A mate tampoco, ¿cierto? ¿Todo el día mate? No, bueno, si les gusta tomar mate, sí, no hay ningún problema. Siempre que no le echen azúcar a cada mate, eso sí. Pero sí realicen las comidas. Por ejemplo, bueno, ya ahora es un poco más tardecito, pero si yo me levanté sin ganas de desayunar, que es lo normal, porque he comido muchas calorías, que no estoy acostumbrada a comer todo el tiempo, y me siento inflamada y por ahí, bueno, salteo al desayuno, no pasa nada, no nos volvamos locos, sí, es la primer comida del día, pero si yo me siento inflamada y no tengo ganas de comer, bueno, lo dejo para más tarde, a una media mañana tranquila, me tomo el mate solo, ¿por qué no? Y luego paso al almuerzo directamente, no pasa nada. Y si tengo un poco más de hambre, bueno, hago una pequeña colación, una tostada con un huevito, con un queso, como una fruta también, pero no es para volverse locos, ¿sí? Eso es lo que quería resaltar, que por ahí uno después del fin de semana, ahora, bueno, justo estuvo lo del día del amigo, pero a veces después del fin de semana uno se siente inflamado, y es totalmente normal, ¿sí? No es necesario que estemos con hambre todo el día, que pasemos hambre, que estemos a lechuga o a bife, así que, bueno, podemos seguir haciendo las comidas normales y de a poco vamos a ir recuperando el hábito a medida que vaya avanzando la semana, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, sigo con mi alimentación balanceada, no dejo de consumir agua, eso es muy importante, seguir consumiendo agua, ahora con el frío cuesta un montón, no dejo de consumir agua, así que eso es importante también. Entonces, ¿algo más que quieran saber? No, sí, está bueno, ¿no? Lo que mencionás, para que la gente lo tenga en cuenta, por ahí hay uno que no es, yo no sé si es que, a ver, se vuelve loco en el sentido de decir vuelvo a hacer dieta porque come un montón, sino porque por ahí hay muchas cuestiones más que nada, pues productos tipo patológicos, ¿no? Estos dolores de estómago, esta acidez, esto me cayó repisado, que la inflamación sería como un efecto secundario, pero, a ver, tenemos que mencionar que no solamente los festejos están con las comidas, sino también con las bebidas que son bastante calóricas o también mencionadas alcohólicas, en el cual también se hace como un desguste, ¿no? De varios productos, de varios tipos de bebidas y por distintas juntadas o menciones con distintos amigos. Y esto provoca, ¿no? También un efecto negativo y secundario, no solo acompañado en la comida. ¿Qué consejos les podés dar vos, ¿no? Esa gente que todavía se dio ese panzazo de decir, me cayó todo re mal, le he hecho la culpa a la comida o le he hecho la culpa a la bebida, y no se decide cuando realmente fue el rejunte de todo lo que consumió y comió. Claro. Sí, en realidad, sí. Obviamente la bebida con alcohol tiene mucho que ver, inclusive también no solamente las bebidas con alcohol, sino también las bebidas que se acompañan con gaseosa. Por ejemplo, el fernet que se acompaña con gaseosa, no solamente tenemos la reacción ante el alcohol, sino también entre el azúcar, el gas, el sodio que tiene la gaseosa, que también eso produce una bomba gigante. Y bueno, sumamos a que si estuvimos tomando cada día de la semana pasada hasta llegar al domingo, y sí, es un montón. Mi consejo es el mismo, quédense tranquilos. Si hay que medir, si hay que saber escuchar al cuerpo, si yo el viernes me di un panzazo y bueno, a ver, ¿qué tomé de más? Está bueno siempre medirse bien. Y como amigos también, aprovechando el día del amigo, acompañar, si tengo algún amigo que quiere tomar menos porque se siente que está tomando demasiado, quiere empezar a cuidarse, empezar a tomar un poco menos, acompañarlo, no obligarlo, bien, eso es muy importante también en el grupo de amigos. Y eso en relación al alcohol, pero con las comidas pasa lo mismo, que por ahí algún amigo, no, me quiero pedir otra cosa porque la verdad es que estoy tratando de comer menos grasa. Eso también es muy importante acompañar durante una reunión de amigos. Y tomar conciencia, eso es muy importante tomar conciencia porque sí puedo empanzarme el domingo y haber tomado un montón, perdón, el sábado, y que llegue el domingo y decir, oh, la verdad que me repasé, estuve de más. Y bueno, eso, escuchar al cuerpo y saber en qué me pasé para el otro fin de semana no vuelve a pasar lo mismo porque si yo me empanzo el sábado, el domingo estoy mal y el otro fin de hago lo mismo y la verdad que no suma nada. Para poder contrarrestar eso, ¿no? Ese famoso panzazo, ese que por ahí hay gente que tiene, hasta incluso puede tener una gastroenteritis después, ¿no? Incluso debido a las bebidas también sabemos que hay efectos secundarios como la resaca que produce después, ¿no?, esta gran tomada. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Qué comidas nos recomendás? Porque hay gente que directamente no quiere ni comer porque tiene otros efectos, ¿no? Sí, eso es verdad. Que va concurrente al baño o que se deshidrata incluso. ¿Qué se puede hacer en estos casos que vos decís, bueno, ¿qué te recomiendo? Lo del agua es fundamental que lo mencionaste, pero en ese caso de alerta, ¿no?, de alarma durante todo el día que la gente por ahí no quiere comer porque se siente ya bastante con el estómago pesado o incluso fuera de sí prefiere no abstenerse y hacer reposo. Pero vos, ¿qué le recomendás? Realmente tiene que comer algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede ingerir? Dependiendo, obviamente, del síntoma y del tipo de gastroenteritis que se presente. Eso se va a evaluar de acuerdo a cada persona, obviamente. Si no es necesario que acude a un médico, tendrá que acudir para poder tratar los síntomas. Depende de la gravedad, ¿no? No es lo mismo levantarse y sentirse un poco mal, tener diarrea, vómito, eso ya es un cuadro más agudo. Pero si yo me siento estable, puedo tomar agua y puedo ingerir alimentos, bien, eso es importante, saber si yo me siento bien en condiciones de ingerir alimentos. Lo normal, verduras cocidas, bien, todas verduras cocidas. Si van a ingerir carne, generalmente lo que se prefiere es pollo o pescado. Sin la piel el pollo, bien, el pescado siempre es lo ideal por el tipo de grasa que contiene. Y en la tarde, bueno, más bien unas tostadas con queso, evitar la leche, que la leche inflama bastante, evitar el café, también que es muy nocivo. Por ahí más un té, bien, con poca cantidad de azúcar si es que quieren dulzar. Y agua, mucha agua y fruta. Si pueden consumir fruta, mejor para poder hidratar el cuerpo. Qué bueno. O sea, ya sabes si salís y te da el resacón, agua y una frutita y ahí queda de cama. Ahí está, buena recomendación. Recuerden, toda la gente que está ahí del otro lado, pueden mandar sus consultas también, general, 264-413-0373, si llegan para hoy, si no, bueno, quedan para la próxima también. Porque, bueno, la idea es que también los de ustedes que están del otro lado puedan interactuar con nosotros, con Noelia, para hacerles alguna consulta o demás. También es bienvenida cualquier consulta con respecto a eso. Así que también quería aclarar eso para que puedan mandar sus preguntas. La duda que yo tengo es, como hablábamos recién, del Día del Amigo o pasa capaz los fines de semana también, que pasa cuando, por ejemplo, son varios días seguidos, comida fuerte o el tema de las bebidas alcohólicas. ¿Tiene que ser un solo día y al otro día descansar, por así decirlo? O, bueno, en este caso que se ha dado, por ejemplo, el jueves, Día del Amigo, otros han aprovechado para el viernes, han agarrado como el fin de semana, como un fin de semana largo. ¿Es recomendable, no? Este ha sido un caso excepcional porque justo cayó día jueves y, bueno, sí, arrancó el miércoles, jueves, viernes, sábado. Hay algo que es muy cierto que, obviamente, que yo como profesional y me imagino que como todas las profesionales, no les puedo limitar el grupo de amigos. Yo calculo y quiero pensar que si me junté el jueves fue con un grupo de amigos, el viernes fue con otro grupo de amigos. Si fue con el mismo grupo de amigos y, bueno, sí, tratemos de reducir un poco la juntada o de cambiar el tipo de alimento. Ahora, si fue con diferentes grupos de amigos que nadie podría hacer nada contra eso, lo recomendable es, como mencioné al principio, bueno, si me junté el jueves a la noche, priorizo que las comidas durante el día jueves hayan sido lo más balanceadas posible. Volvemos a lo mismo que haya, que en el plato hubiera proteínas, vegetales, hidratos de carbono, fruta, no dejo de lado la fruta, si pude ir a hacer actividad física ese día mejor y al otro día, que bueno, hubiera sido un viernes y estamos hablando del jueves, puede pasar que no tengo ganas de desayunar porque, bueno, me levanté medio inflamado, no pasa nada. Si arranco en la media mañana, bueno, volvemos a lo mismo, que haya proteína, que haya hidrato de carbono, que consuma la fruta, que tome agua bien, si puedo hacer actividad física de nuevo mejor. Eso es lo importante, el balance. Ahora, si vamos a hablar de una rutina normal, normal, y yo trato siempre de recomendar que o salimos viernes o salimos sábado, porque más allá del viernes a la noche o el sábado a la noche, también está el domingo, que también está la familia. Entonces eso también se suma. Entonces si yo ya salgo viernes, sábado y el domingo me junto con la familia, y hay que hacer un balance, ¿sí? O elegir otro tipo de alimentación para juntarme en la noche, otro tipo de alimento, otro tipo de selección. El sábado, bueno, nos comemos más pesadito, y el domingo, bueno, con la familia, eso es inevitable. La verdad que yo siempre digo, hay que cuidar la comida social, pero tampoco hay que irse de las manos. Claro, porque hay gente que por ahí lo mantiene, ¿no? Como rutina esto de que come mal. Claro. Realmente come mal y no saben lo que es comer balanceado ni equilibrado. Incluso aquellos que hacen actividades físicas o los que no lo hacen. También. Pero estaría bueno, ¿no?, esto de a poco que Noe nos vaya trayendo qué es lo que deberías comer a nivel balanceado, equilibrado, como para que vos sepas que si tenés tus juntas sociales y no pierdas esto, ¿no?, que por ahí siempre uno tiene un día para juntarte con los amigos. Eso es real. Por ahí lo tienen entre semana o fin de semana, pero siempre. Es lo que se llama como la famosa juntada chill, donde vos comes de todo, pero en el resto de la semana tratás de mantenerte lo más sano posible, es decir, cuidarte, porque perdés esa costumbre, ¿no? Es decir, cómo chatarra o cómo mal todo el tiempo. Exactamente. Entonces, estaría bueno eso, después lo vamos viendo, que seguro Noe lo va a traer. Como lo que vos podés hacer más básico en casa, porque también aliviarnos un poquito el bolsillo, está todo bastante difícil en el ámbito económico para decir, mantenga una dieta sana y equilibrada, porque todo lo que sean cargos y proteínas es costoso hoy en Argentina. Entonces, algún tip más o menos como para que nos des, qué es lo que, cómo se puede hacer un plato equilibrado y que sea sostenible dentro del día, ¿no? Sobre todo en una familia en el que por ahí somos dos o incluso cuatro, cómo hacer para que el resto de la familia, después de este fin de semana tan atareado, coma dentro de todo saludable. ¿Qué es lo que vos nos recomendás que en el plato sea accesible de comprar y consumir para mejorar un poco el estilo de vida de alimentos? Y en el plato lo que no puede faltar que sí o sí tiene que haber es vegetales, siempre preferentemente crudo, siempre y cuando no haya una patología que lo impida. Y en ese plato de vegetales, mientras más variedad y colores haya, mejor lechuga, tomate, zanahoria, cebolla, si le quiere agregar. Eso sería la mitad del plato. Del otro lado, tenemos las proteínas que ocupan un cuarto del plato, que puede ser pollo, si quieren abaratar un poco el costo, que es lo que vos bien mencionabas. Y si no, queremos agregar carne, puede ser queso, puede ser huevo también. Ahora que estamos justo con la última semana del mes, podemos incluir ese tipo de proteínas. Y lo que puede haber también es hidratos de carbono. Fideos, arroz, en el caso de una tarta sería la masa de la tarta, en el caso de la empanada, la masa de la empanada. Eso serían los hidratos de carbono. O, si quiero, puedo acompañar con algún medio pollito de pan, también como para sumarle al plato. Eso sería lo ideal para una familia. Por ejemplo, hoy es lunes, hoy arroz con pollo y vegetales. Perfecto. Arroz con pollo para la fortuna. Yo en mi casa todos los lunes me enseñaron a hacer arroz. Para que no falte la buena fortuna en el alimento. Exactamente, exactamente. Pero sí, era así, ¿no? Siempre el arroz con pollo o con alguna proteína puede ser carne, puede ser pescado. Puede ser pescado, sí. Y si no, con huevo, ¿no? Huevo. En muchas casas también, yo, mi comida favorita es el arroz con huevo y muchísimo queso. No sé si lo habrás visto por ahí en tus pacientes que te dicen, me pego un plato enorme de arroz, que bueno, que no es lo recomendable, porque tampoco es tanto. Pero, por lo menos para ir haciendo un poquito, ¿no? De que cosas que son habituales en casa y que pueden ser alcanzables al bolsillo, se pueden incluir, ¿no? Y mejorar un poco el estilo de alimentación sin tener que gastar tanto. Exactamente, sí. Bueno, como decíamos, ¿no? 12-443-0373. Nos llega una consulta ahí a nuestro whatsappero que dice, hola, buen día. ¿Los batidos nutricionales son buenos si tengo desarreglos los fines de semana? ¿Y en la semana llevo este tipo de dieta? Ay, qué complejo. Sí. Lo toma todo el día, lo toma una par día. Claro, no nos aclara, pero es como que... Agrega el batido. Claro, es muy amplia la consulta, ¿no? Bueno, sí, nos tiene para aclarar, pero bueno, el tema de esto de los batidos nutricionales. Si se refiere a los batidos detox, que le suelen preparar en la mañana, que tiene vegetales de color verde, que le suele agregar manzana verde también, limón. Está bastante aprobado. Es una manera de comer vegetales distinta, pero si al paciente le gusta y si a la persona le gusta. Si a usted no le gusta tomarse un licuado verde en la mañana, no se lo tome porque no tiene sentido. Eso es importante también en la alimentación. Nos tiene que gustar lo que estamos comiendo, si no... La comida no es para sufrir, es así. Sí se refiere a ese tipo de batidos, no sé. Bien. Puede que sea, ¿no? Esos batidos no tipo proteínas, que ya vienen también listos, ¿no? Como para consumir. Bueno, eso se va equilibrando de acuerdo a la necesidad. Ahora, siempre recomiendo que antes de consumir proteínas están primero los alimentos. Ahora, si hago un deporte que sí requiere que consuma proteínas porque no llego con mi alimentación, ahí sí. Pero inclusive, o sea, bueno, si se refiere a ese tipo de proteína y la proteína inflama bastante. O sea, sería sumarle más todavía a lo del fin de semana. Otro buen tema para después traer, ¿no? Porque eso más allá del cuidado de alimentación, a veces uno quiere lograr un objetivo muy específico, como que ya vamos a arrancar, ¿no? La etapa de agosto, lo vamos a dejar para agosto. Porque es cuando empieza realmente la gente, ¿no? Con el entrenamiento, me incluyo, me ha pasado, de arrancar etapas, ¿no? En las cuales querés mantener el músculo que trabajaste para aquellos que se entrenan, que se cuidan, que más o menos ya tienen una base de lo que consumen y se alimentan. Y llega la etapa, ¿no? De la famosa desesperación de definir, de entrar en etapa de querer arrancar o a llegar al verano lo mejor posible. Sí. Pero eso también va a estar incluido, ¿no? El tema de los batidos, la proteína y el entrenamiento. Y acá con la licenciada vamos a tener muchísimo tema para tratar. Lo último que sí estaría bueno que nos comentes para cerrar es cómo ves hoy en día lo que es la nutrición, ¿no? Lo que se aboca la nutrición. Porque, bueno, antes hablábamos del tema de calorías, ¿no? Sí. Que por ahí eso terminaba en algún que otro trastorno. Era algo más por una imposición social. Hoy, ¿cómo vivís vos tu carrera y a qué abarca la nutrición? Y la verdad que ha cambiado muchísimo y estoy muy feliz de que me ha cambiado. Nada que ver cuando yo empecé a estudiar o cuando me recibí y el tiempo que ha pasado ahora. Los profesionales de nutrición tratamos de acompañar todo el tiempo. Eso es lo lindo. Cuando no tengan miedo de ir a la nutricionista, por ahí me pasa que van y es como vine y la verdad que tenía mucho miedo. Porque la nutrición ha cambiado y como mencioné hace un ratito, los alimentos no tienen que, o sea, tienen que darnos placer, tienen que darnos disfrute. No tenemos por qué sufrir al comer, ¿bien? Con esto de los batidos. Si le gusta tomar batido en la mañana, también no hay ningún problema. Es una manera diferente de consumir verduras. Pero si no le gusta, entonces no lo tome. Hay un millón de opciones más. Eso es lo lindo de la nutrición hoy en día que damos un montón de soluciones, un montón de opciones para que el paciente pueda elegir qué es lo que más cómodo le queda. De acuerdo a su rutina, de acuerdo a su tiempo, si tiene hijos, si no tiene hijos, si trabaja bien. Y esto sí es importante que, bueno, nosotros no contamos calorías o por lo menos, por ejemplo, yo ya no cuento calorías. A no ser, obviamente, de algún paciente que sea deportista que sí lo necesite porque se está preparando para una carrera, para alguna competencia. Bueno, en ese caso específico sí, o si se tratase de alguna patología. Pero en el día a día y el paciente habitué que va siempre, no tenga miedo porque la nutrición ha cambiado. Lo que pretendemos es que se coma variado, que se coma equilibrado, que pueda acceder a esa alimentación, no pedir nada. Antes se pedía con marcas, cuando yo estaba estudiando en la carrera con marcas. O sea, era este queso, este yogur, esta leche. Hoy lo importante es enseñar al paciente a leer las etiquetas, que es lo que estuvimos hablando también. Aprender a leer las etiquetas y que cada uno elija lo que esté accesible a su bolsillo y a su objetivo también. Muy bien. Bueno, entonces como propuesta te parece que para la próxima vez nos traigas algunos ejemplos para que la gente aprenda a leer, ¿no? Lo que son las etiquetas y pueda elegir también, de acuerdo a su bolsillo en el súper, lo más sano que se pueda comer y obviamente que aprenda, ¿no? Exacto. Y se va a quedar sorprendido porque te vas a dar cuenta que por ahí comidas que no son tan sanas, que ya tenemos también la ley del etiquetado, por suerte, que nos va advirtiendo de antemano lo que estamos consumiendo y que otras cosas vos pensabas que no eran saludables y resulta que sí, que son una mejor opción. Así que, bueno, para la próxima noche te propongo eso para que vayamos viendo un poquito y la gente pueda ir entendiendo y comprendiendo que al ir al súper podemos abaratar un poco el bolsillo o elegir un producto de mejor calidad, pero mucho más sano para nosotros. Me encantó. Bueno, no, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, estar con nosotros los lunes, la licenciada Noelia Sancasani, sí, nosotros después siempre vamos subiendo todas las entrevistas a nuestro canal de YouTube ahí en Sonda Medios, así que, bueno, por si no la pudiste ver en forma completa o se la querés pasar a algún amigo o familiar, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir. Vamos a hacer una nueva pausa, cuando pasan ya seis minutos de las once, ya volvemos con más de primera.